Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje. Inspirado en el maquillaje de J-Lo, del maquillista Scott Barnes. Bueno, ya tengo hidratante y vamos a pasar directo a poner el maquillaje. La idea es como, le quiero llamar hiper natural. Es un poco basándome como en el estilo de Scott Barnes, que es el maquillista de J-Lo. Y recientemente vi un video de Pamela Segura que lo hizo muy padre. Y voy a hacer algo parecido, pero un poco a mi manera. O sea, no quiero hacer tal cual lo que hace Scott Barnes, pero va a ser muy parecido. Entonces, lo que hace primero es hacer como un contorno súper marcado y después usa base y tal. Entonces, vamos a empezar por el contorno. Para eso voy a usar este corrector de NARS, que es bastante más oscuro que mi tono de piel. ¿Vale? Y usando esta brocha, también de NARS, lo vamos a aplicar. Este es sinvergüenza. Vamos a crear líneas muy definidas en todo el rostro. En este momento no nos vamos a preocupar por difuminar nada. Es un poco drag al final esto, ¿eh? O sea, es lo mismo que haríamos en un maquillaje drag, la verdad. Pero el chiste es que aquí los productos son un poco más luminosos. En el rack normalmente usarías algo, o en teatro, pues, usarías algo muy mate para que sea mucho más duradero. Es importante en esta parte llegar bien al cuero cabelludo porque si no se nota mucho, ya ven aquí, como se nota esa línea de blanco y eso revela mucho el maquillaje al final, ¿no? Y luego crea un poco en el cuello. Y él se va ya hacia todo el pecho y así, pero vamos a concentrarnos nada más en la cara en este momento. Esto es concentrarse en el juego de luces y sombras. Entonces, primero estamos creando las sombras. Ahora voy a hacer la nariz. Que esto no es que sea una técnica específica de él, ¿eh? O sea, él la hace con J-Lo, pero yo recuerdo de ver libros de Kevin O'Kwan y demás. O sea, ya hacían esto, ¿no? Y esto es muy común en teatro. Y al final también cuando pintas, tú haces esto porque sabes que estás trabajando con volúmenes, ¿no? Con luces y sombras. Lo que él no marca, que voy a hacer yo, es también los ojos desde este momento. Que lo que quiero es que todo suba, ¿no? Vamos a hacerlo para arriba. Creo que esta parte sí la marca, pero no me acuerdo si se iba desde los ojos. Lo que sí es que aquí sí usas un montón de producto. Para esos clientes que quieren que veas cómo te acabas todo tu kit, esta técnica es buena. Una vez me tocó, eso fue, es que es muy chistoso. Una señora que yo decía, bueno, esto ya está suficientemente cargado, ¿no? Ya es un maquillaje muy intenso. Y me dijo, es que creo que me falta algo. Y yo, ¿qué te falta? ¿Quieres este... un color más oscuro? ¿Qué quieres? Dijo, no, nada más es más. Y yo, ¿cómo más? O sea, ya el color era completamente opaco. Pero ella decía, más. Y yo así de bueno. Entonces le rasqué la paleta y le seguí aplicando. Y yo, bueno, hasta que sea... Lo que ella considere más. Yo creo que nada más quería que me acabaran los productos. Eso es lo que creo que sí es muy característico de él. Que él le da mucha profundidad a los labios. Desde este momento. Evidentemente J-Lo no tiene barba. Entonces no se va a ver nada de esta textura. Lo que sí voy a hacer es poner un poco de corrector naranja para neutralizar un poco la parte de barba. Y también un poco en la zona de las ojeras. Voy a usar este, que es de Becca. Recuerden que con el corrector de color no queremos que se convierta una zona completamente naranja. Solo es como neutralizar el color que está debajo. En el caso de aquí es que quieres neutralizar el azul de las ojeras. Por eso el naranja es el color opuesto. Y esto es verdoso, pero bueno, el color opuesto es el rojo y es parecido. Y el naranja es un color cercano al rojo. Y bueno, ya he hecho una vez esto. Ya una vez hecho esto, vamos a difuminar un poco. La técnica que él hace, que eso sí me gustó mucho, es lo lleva así. ¿Por qué? Porque entonces mantienes la definición y empujas hacia arriba. Y entonces sigues levantando el rostro. Intentamos mantener muy concentrado el color todavía en esta zona. Y aquí difuminas igual, hacia arriba. O sea, queremos que se conserve la definición, pero no queremos ver la raya completamente. Mismo aquí. Y en la nariz voy a usar una brocha más pequeña para difumir. Voy a usar esta. Que igual deja bastante marcado, ¿eh? Con la nariz es muy importante que tengan cuidado de mantenerlo derecho. Porque si no, te puede quedar la nariz viendo para un lado u otro. Entonces recuerden tener cuidado con eso. Me ha quedado la nariz más afilada de la historia. ¿Sí? Y ya un poquitín aquí. Hay quien hace aquí otra marquita para hacer como la nariz más de puntita salida. Yo en ese... Me gusta el efecto, pero ahorita lo voy a dejar así nada más. Y ahora va las luces. Para eso voy a usar una base de Anastasia Beverly Hills. Que es de este color. ¿Vale? Va a ser de este color. Que es bastante más claro que mi tono de piel. Y para eso voy a usar otra brocha. Podría ser la misma brocha que esta. Pero no tengo otra igual. Entonces voy a usar esta que es parecida. ¿Vale? Y voy a aplicarlo aquí. Y aquí. Mantiene muy iluminada esta zona. Y recuerden. Ese efecto es lo que quieres. Las luces van a salir y las sombras van a meter. Entonces todo lo que quieras que venga hacia afuera le vas a poner un color claro. Obviamente si tú tienes esto muy de frente. Mejor ya no le das luz. ¿Vale? Y voy a marcar un poco más la línea de... Aquí del... La quijada. Y otra vez con una brocha más fina voy a marcar el... La nariz. El brillo. Ahí. ¿Vale? No lo llevo hasta la punta por lo que les decía. No quiero que se... Porque si llego más abajo puedo empezar a bajar la nariz. ¿Vale? Como... Este es el límite. Y voy a hacer lo mismo en el ojo. De una vez. Y voy a aplicar en general. El que falta en el ojo. Estoy aplicando poco producto ahí. Estoy usando básicamente lo que sobra de la brocha. Y ahora con una brocha como esta pero limpia. Es exactamente la misma. Voy a difuminar todo. Es importante en la nariz. Si llega el blanco un poco hacia acá. Para que esto se siga viendo como más plano. Y entonces se vea definida la nariz. Incluso he visto algunos. Y eso sí me parece una técnica interesante. Que de plano hacen esto todo oscuro. Y después ya le ponen luz en medio. O sea como que no se preocupan por andar definiéndolo. Sino que hasta el final ya ponen la luz ahí en medio. Creo que es interesante. Tiene que quedar bien difuminado. No que desaparezca la definición. Pero sí bien difuminado. Es interesante. Y esto funciona muy bien para fotografía. Sinceramente porque. Digo depende de cierto tipo de fotografía. Pero crea una ilusión. Que como de iluminación completamente. Entonces. Yo creo que resalta mucho. Cualquier tipo de iluminación que vaya a usar el fotógrafo. Igual en video. Y principalmente para cosas más. Como de luces medias. O que va a estar medio oscuro. Está bien porque así mantienes como definición. En el rostro. Vale esto lo vamos a dejar así. Más o menos por ahora. La nariz nada más lo va a pasar por encima. Y no lo va a mover tan. No lo va a mover así. Solo voy a hacer esto. Y ahora es cuando él usa la base de maquillaje encima. Entonces eso va a crear que todo esto se vea un poco. No se vea tan contrastado. Es como una técnica un poco vieja. Creo que ya casi nadie maquilla así. Pero aún así es bueno practicarlas. Porque son formas útiles para muchas cosas. Para la base voy a usar la que he usado en los videos anteriores. Que es esta. Que es exactamente mi tono de piel. Y voy a usar poca. Como ya tenemos algo de cobertura. Ya no necesitamos mucha base realmente. Voy a usar esta que es la brocha con la que apliqué el color claro. Y ya está casi limpia. Y ahora lo voy a aplicar con golpecitos. Porque no queremos destruir todo lo que hay debajo. Y empiezo a aplicar en donde quiero que haya un poquito más de cobertura. Y lo empiezo ya a integrar al contorno. Ya ven. Pero no lo quiero tapar completamente. Y así se difumina todo. Yo cargo un poco más en la barba. Porque no quiero que se vea la barba. Normalmente una chica pues no tendría problema. Cierro bien así. Y empiezo con la boca. Cuando empiezo a mover en este sentido. Hago muy poca presión. De hecho me parece que esta técnica también la usa Mario. El maquillista de las Kardashian. Les digo. La verdad no es tan exclusiva. Del maquillista de J-Lo. Pero bueno. Como él está de moda. Bueno está de moda el año pasado. No sé si ahorita sigue como de moda. Pero bueno. Lo importante es que es una buena técnica. Insisto. Recuerden que cuando empiezo a hacer así. Es porque ya levanté mucho la presión. Cuando doy golpecitos. Ahí sí hago más presión. Digamos que así lo estoy usando como si fuera una esponja. Y así ya lo uso como si fuera una brocha. Y él mientras deja como el contorno puesto. Se puso a hacer todo el pecho. Yo creo que. Bueno no creo. El dejar. O sea estás dejando que selle lo primero que haces. Antes de poner esto para que no se quite y se haga un batidillo. Sino que todo siga todavía en su lugar. Si se fijan por haberlo puesto primero y sin moverlo. Todavía lo ves bastante con todo y que le he pasado la base encima. ¿Saben? Ahora vamos a la nariz. Y ahí lo voy a aplicar con golpecitos. Ahora vamos ya a usarlos. Bueno voy a poner un poco más de corrector aquí ya. Corrector, corrector de. O sea como apropiado para esta zona. Voy a usar el mismo de siempre. Y lo voy a aplicar igual con los dedos. Y ya nada más donde siento que todavía se sigue viendo un poquito oscuro. Bueno seguimos todavía usando cremas. Ahora voy a usar un rubor en crema. En este caso voy a usar este. Es como en gel. Y tiene un color como durazno. Lo voy a aplicar con la misma brocha. No debería pero prácticamente no tiene nada ya. Y lo voy a aplicar aquí hacia arriba. De los otros lados. Quiero mantener esa zona abierta. Entonces por eso no lo llevo tan al frente. Ya me arricé las pestañas porque me llené la tarjeta. Y entonces dije bueno mientras tanto voy a aprovechar para ir rizando las pestañas y tal. La verdad es que se ve muy bonito en la pantalla. Y también como a cierta distancia. Pero si te acercas mucho si es mucho maquillaje la verdad. Entonces ahí depende mucho el gusto de cada quien. Y ahora voy a aplicar un iluminador. Que va a ser este de Nars. Lo voy a entriar en las manos. Y lo voy a aplicar con goquecitos. Y con la misma difuminamos todo un poquito más. Está super glowy, glowy. Y ahora ya vamos a pasar a polvo. Para eso voy a usar este bronzer de Lacombe. De Lacombe. ¡Ja! Del L'Oreal. Y voy a empezar a usar brochas como esta. Y tal cual lo podemos aplicar donde habíamos aplicado todo el contorno. Y esto va a servir para definir de nuevo todo. Y ir sellando el maquillaje de hecho. Y ahora voy a usar. Aquí lo que él usa son polvos más luminosos. Entonces voy a usar todos los candle lights que tengo de Laura Mercier. Los voy a combinar un poco los tonos. Los más claros en donde está claro. Y los medianos donde está mediano. Voy a combinar estos dos. Estoy usando el tono claro aquí. Lo que sí no hace que hacen los drags es el baking. Que me parece muy bien. Porque si no ya sería demasiado difícil. Ahora voy a cambiar al color más oscuro. Y lo voy a pasar por donde hice el bronzer más o menos. El bronzer que usé antes era mate. Este tiene un acabado un poco más luminoso. Este realmente no es que sea un bronzer. Es que es un polvo para una piel más oscura. Y eso funciona exactamente igual que un bronzer. Bueno, en general. Muy bien. Ahora. Todavía falta otro polvín. Para sellar el iluminador. Para eso voy a usar el setting powder de Laura Mercier. Pero el luminoso. La presentación parece igual que el otro. Pero este es metálica a la tapa. Aquí no se distingue mucho. Porque básicamente se ve negro con un bril. Y la otra también. Entonces tomamos un poco. Y lo aplicamos en las zonas altas. No se alcanzan a ver. Pero si da muchísimo brillo. Y al irlo como construyendo con el fondo. También brilloso y tal. Pues es como ya así. ¡Qué bien! Y ya nos saltaría un poquito de rubor. ¿Veis? No he pensado en qué color usar. Creo que voy a usar uno de Hourglass. Que me encanta. Que es como rosilla. Y tiene un poco de brillo. Porque estamos haciendo J-Lo. Tenemos que brillar. Voy a usar este. Más bien. Que es como un color mauve. Es un color curioso. De estos que son como... Sí tiene un poco de rosa. Pero sigue siendo bastante neutro. Parece nada más un iluminador. Pero sí tiene color. Y lo aplicamos exactamente igual. Que donde aplicamos el rubor en crema. Para eso sí necesitan un montón de productos. ¿Verdad? Pero la verdad sí está bonito. Sí me estoy convenciendo. Ya entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Insisto. De cerca a cerca no se ve tan lindo. Pero bueno. Tampoco es que la gente te vaya a ver con una lupa. Entonces voy a hacer algo en los ojos. Súper sencillo. Nada más es un poquito de... Es más. Voy a usar el mismo bronzer. Y... Alguna sombra para iluminar. Pero nada más. Para eso voy a usar esta brocha. Y solo voy a aplicar un poco en la cuenca. Voy a pasar un poco por debajo. Y voy a aplicar un poco. Una sombra un poquito luminosa. Voy a aplicar. Esto es de... Una paleta de Laura Mercier. Se llama Hidden Jewels. O algo así. Voy a aplicar este de aquí. Este. Que es como un doradito. Ya empezó el reggaetón afuera. Muy ad hoc. Bueno, no es cierto. El reggaetón necesita más cosas. Y ya casi, ya casi, ya casi. Son un montón de pasos para un look natural. Voy a usar este pobre lápiz de MAC. Que es más viejo. Pero que me gusta mucho. Creo que se llama Dervish. No estoy muy seguro. Y con eso voy a... Delinear un poco por fuera los ojos. Los... Los labios. Apenas por fuera. Déjenme. Los labios. 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 Pues aquí está un poco claro Voy a usar otro un poquitín más Este es de Make Up For Ever Algo así Dejamos bastante definido el delineador Perdón Algo así, vamos a dejar bastante definido el delineador Y ahora ponemos Gloss encima Para eso pueden usar Puede ser algo con color o simplemente transparente Voy a usar este Porque prácticamente no lo he usado Y siento que estos colores lechocitos Como que le gustan mucho a A Yellow Como que relaciono mucho a Yellow Con este tipo de tonos lechocitos en los labios No creo que dé mucho color Pero Si debe de dar mucho brillo Ustedes lo pueden aplicar directamente De todas maneras no lo recomiendo tanto Porque se van ensuciando los Los Glosses Y terminan cambiando su color Se me hacen un poco asqueroso Pero Pueden aplicarlo directo O Con un pincel Y Él aplica Todo Hasta llegar al Al Delineador Pero no lo vamos a integrar tanto el delineador con todo Y Vamos a ver una cantidad generosa Ok Este Gloss tiene como menta o algo así porque pica Se supone que es para hincharte los labios Y esas cosas Pero para que te hincharan los labios tendría que picar muchísimo Afortunadamente no es de eso Y yo creo que más que pestañas y ya estamos Bueno Ya antes de despedirme Este Lo que me parece muy interesante de este make up Es que en video se ve muy natural La gente lo ve estas cosas y dice Es que me encanta ese maquillaje natural, natural, natural Y no es nada natural O sea Ustedes ya ven todo lo que lleva para lograr este make up Entonces a veces La gente ve esto, lo quiere Pero ya que se lo ve puesto Siente que es demasiado Entonces es muy importante analizar las fotografías que vemos Porque hay una diferencia muy fuerte entre un maquillaje neutro Como este Y un maquillaje natural Entonces por ejemplo Él le decía que era Snatchtural o algo así No me acuerdo Pero era como esta mezcla entre Que sí, al final es muy definido Muy todo Pero sigue sintiéndose natural ¿Por qué siente natural? Porque no tienes colores en los ojos Porque está muy bien difuminado Porque resalta totalmente la complexión Pero si lo ves de cerca Tú vas a ver muchos productos Entonces tomen en cuenta eso Cuando pidan un maquillaje Y cuando pidan natural Especifiquen qué tipo de natural le están hablando Porque hay gente que entiende esto como un natural Y hay gente que entiende casi no make up make up como natural Entonces es importante siempre tener una buena conversación Y recuerden suscribirse Darle like Picarle la campana Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!